Study, estudiar. Y miremos estas combinaciones. Study with me, estudia conmigo. Study with you, estudiar contigo. Study with him, estudia con él. Study with her, estudia con ella. Study with them, estudia con ellos. Study with us, estudia con nosotros. Study with you, estudiar con ustedes o con vosotros. Observen aquí cosas importantes con la pronunciación. Decimos study, no study. Observen que no estamos poniendo una e al principio. Decimos study, no study, sino study. Study. Esta u no suena como una u, sino como una a reducida, una a corta, lo que llamamos en inglés schwa, que es básicamente la a que hacemos cuando vamos a vomitar. A, ¿cierto? Una a más corta. Study. Observen la diferencia cuando digo estudiar en inglés y cuando lo digo en español. Study, estudiar. Observen que aquí inicio por e y aquí por s. Ahora vamos a decirlo cada uno. Study with me, study with you, study with him, study with her, study with them, study with us, study with you. Si ven lo fácil estas ocho frases, ahora díganlo ustedes y yo lo digo después. Study with me, study with you, study with him, study with her. Más duro, study with them, study with us, study with you. Recuerden que esto es día dos, lección nueve y sigan para más.